Hola chicos, que tal, yo soy Juan y en este video hablaremos sobre dos increíbles mats para Bottlebox que deben descargar ya que les harán la vida más fácil y son realmente divertidos, empecemos. El primero se llama Trybox, y consiste en un grandioso mat que añade alrededor de 28 increíbles nuevos rasgos al juego, así es, una locura, y super útiles, por ejemplo. Primero, el rasgo de hombre lobo, que permite que sus portadores se transformen en lobos gigantes. El rasgo de medusa, que permite que sus portadores inmovilicen a unidades que estén cerca. El rasgo de Dios, que transforma a sus portadores en seres invencibles. O el rasgo que le permite a las unidades parar el tiempo. En si considero que este mat es realmente bueno, no excelente, pero si aprovechable. El segundo se llama Mobox y este si es indispensable consiste en un mat que añade botones para todos los tipos de más que no tienen botón en la barra de poderes para que así los invoques y utilices cuando quieras, extraterrestres, animales zombies, asimiladores, fantasmas, tumores y demás. Este me gusta mucho ya que pues yo como creador de contenido usualmente debo hacer uso de todos los tipos de unidades y estas en particular son difíciles de invocar. En cuanto a cómo descargar este mat, los vínculos estarán en el comentario fijado, debes tener instalado en tu PC en SMS, descomprimir el archivo y ponerlo en la carpeta de mats. Bueno eso ha sido todo por hoy, gracias por ver chicos, hasta un próximo video. Chau! 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 Gracias.